No conozco otro amor de ganar lo que es mío Porque de esa manera soy un hombre más vivo Velo la primavera y oigo cantar al río Quiero solo lo nuestro, lo que es justo y debido Para eso peleo, para eso he nacido Quiero solo lo nuestro, lo que es justo y debido Para eso peleo, para eso he nacido Gracias por ver el video